¿Qué es la participación de Juan Miguel Suero? Jonathan Araujo se comportó un poquito mejor que el juego pasado y nos brindó la paciencia, la tranquilidad que necesitábamos con el tormento de cada día y los ajustes con los GAL pues tienen que venir, tienen que venir, nosotros tenemos que seguir trabajando en esa parte, pero gracias a Dios el juego que nosotros pensábamos en principio que iba a ser un juego de mucha anotación pues fue un juego de baja anotación, yo creo que todos saben el por qué. Bueno, primeramente gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande, hicimos toda nuestra fe en él y trabajamos fuerte y fue su voluntad que pudiéramos salir por la puerta grande. Creo que, mira, yo estaba hace unos días, estaba viendo el juego del último partido y decía un comentario que yo estaba segundo o primero en punto, entonces no sé en verdad cuál resurgir de qué hablan porque yo también tengo un equipo, el equipo que ellos pueden hacer igual o más que yo, o sea que no puedo ser yo que lleve la voz cantante siempre. Hoy en día yo pude meter ese canato, pero fue gracias a mi equipo que me llevó hasta ese punto, ellos fajados, el juego entero, canato con canato, defensa con defensa y gracias a Dios me dio la oportunidad de meter ese canato en ese punto. Bueno, primero que nada, buenas noches, gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente, yo creo que salimos con intensidad, agresividad desde el principio, vimos los percances que tenía el tabloncillo, pero eso no nos limitó a seguir haciendo nuestros juegos y hacer lo que hemos estado practicando durante estos últimos dos meses. Creo que fue un trabajo en equipo totalmente, cada quien ha entrado aportó su grano de arena y por eso hoy estamos aquí sentados y hemos salido por la puerta grande. En primer lugar, gracias a Dios, buenas noches a todos, gracias por la oportunidad de nuevo. Yo creo que la clave para hoy fue la unidad que teníamos todos, teníamos todos, estábamos preparando el partido desde ayer, cada uno concentrado, cada uno aportando lo mejor de sí, el entrenador confiando en cada uno de nosotros como siempre lo ha hecho. Yo dije en la entrevista pasada que nosotros somos guerreros y gracias a Dios hoy lo logramos de nuevo y lo dimos a entender. Confiamos siempre en nuestro capitán, Gerardo, lo necesitamos siempre y no sabíamos en verdad que iba a meter ese tiro, pero sí que nosotros íbamos a ganar, nunca nos rendimos, gracias a Dios. Esperamos en Dios, prepararnos mucho mejor a la hora para el martes, joder con la victoria.